Yo soy George, el bajista. Yo soy Gaby, el cantante. Yo soy Coque, batería. Y yo soy Jimmy, el guitarrista. Somos Canteo. En 2018, yo me descargé una aplicación que era como Tinder, pero para músicos. Y yo también. Y él también se ha descargado. Hicimos match. ¿Pero era para ligar con músicos? No, no, no. Era para hacer proyectos y cosas con gente para conocer. Yo quería tocar en una banda y entonces de repente conocí a Jaime y Coque, que es su hermano. Y no sé, fue flechazo. De repente quedamos un día, empezamos a tocar, nos caímos muy bien y conocimos luego a George, que ya le conocían ellos dos de antes. Y empezamos a tocar juntos y hasta entonces, aquí estamos. Les gustaba mucho Red Hot Chili Peppers. Me llamaron y me dijeron, tocamos esto. Y yo dije, vale, adelante. Y de ahí poco a poco de conocernos. Es una iniciativa que, bueno, para bandas como nosotros que estamos empezando, impulsando un proyecto, pues creemos que está muy bien. Sobre todo la iniciativa de que sea en 13 segundos condensar todo el talento, que es un reto también para el que lo está viendo, el jurado, el que elige. Pero también para nosotros porque, claro, ¿qué usamos? ¿Qué 13 segundos cogemos? ¿La estrofa? ¿El estribillo? Entonces nos parece muy curioso y sobre todo muy buena iniciativa para impulsar a bandas como nosotros. Yo me quedé alucinando porque estoy en el parque de atracciones, literal, y me llama, ¿sabes? Y me dice, soy Alejo Stivel y yo, me están vacilando, ¿sabes? De hecho, es que seguro que ni te acordabas que nos habíamos apuntado. Yo ni lo sabía, ¿sabes? O sea, yo es que voy a otra movida, ¿sabes? Y la historia es que me llama y me dice, oye, que habéis sido seleccionados. Y yo, hostia. Y fue muy gracioso porque, claro, yo, Alejo Stivel, tanto mi hermano Coque como yo, yo creo que ha sido, sí, ha sido la primera banda que hemos visto en directo de pequeñitos. Yo tendría 10 años y el 8. Y vimos a Tequila, me acuerdo, en las fiestas de Villalba. Y fue como el hecho de sentir la música en vivo y el grave. El choque, sí. Fue la primera vez, fue como enamorado completamente de la música. O sea, que podríamos decir que gracias a Alejo estamos hoy aquí. De hecho, poco después empezamos ya a tocar instrumentos. Nos enganchó mucho el hecho de tocar y tal. Y nos apuntamos ahí a clases, el batería y el guitarra. Y empezamos así, literal. Nosotros, de hecho, hemos tocado algunas covers de Tequila en nuestros conciertos. Y, joder, son las covers que al final son las canciones que más mueven a la gente. Son las canciones que empiezan y son reconocibles. Y es como, joder, además, que te esté contactando, ¿no? Es una maravilla. De hecho, abriamos con Dime que me quieres. ¿Os acordáis? Sí, muy tranquila. Y cerrábamos con Salta. Y cerrábamos con Salta. Pues es que literal, es que es muy heavy. Muy poético. De hecho, nos ha resurgido un poco esa avenilla rockera que teníamos ahí. De la que veníamos. De la que veníamos renegando porque ya estábamos muy acostumbrados a estar en... Es lo que siempre pasa, ¿no? Que muchas veces estás tocando la canción y haces lo mismo ya por repetición. Y cuando quieres crear algo nuevo sobre una canción que has repetido tantas veces, ya no te sale. Ya te cuesta más ser creativo. Entonces, una persona externa que te diga, no, no, prueba a hacer esto, prueba a hacer esto. Y decir, ostras. Joder, yo subo como un cabrón, tío. Porque te estaban dando caña. Pues sí, este es muy idioso. Claro, yo tengo los arreglos súper medidos y son como muy sutiles. El tema es como todo sintes con guitarras así muteaditas. Alejo me ha dicho, quita todo, vamos a poner guitarra rock, todo a tierra. Bueno, estoy hablando así en idioma músico, pero sí, en plan, que se me la cambió entera la guitarra. No te salía la primera. Tuviste que practicarlo y tal y meterte en el rollo. Y en función de eso también nos hemos compasado. Claro, hemos tenido que volver a darle como otro... Y hemos transformado el tema, está muy bien. Todo es bien, chulo. Sí, 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 ha funcionado. Cuando una persona no fuma, ¿qué le dices? ¿Quieres salir a fumar? Y es como, vale, sí, fumo. Pero, vale, quieres salir a fumar si no fumas, no tiene sentido. A lo mejor puede ser como la excusa, ¿no? ¿Quieres salir a fumar? ¿Quieres tomar el aire un poquito? Pero al final decidimos que quieres salir a fumar porque es algo que, aunque no fumes, se reconoce como una frase que se suele decir. Yo soy el más romántico. No, tú eres un casquivar. Tú te enamoras. El romántico no tienes nada. El romántico soy yo. Puede ser Gaby. Gaby, cara, le compone muy buenas letras de amor. Él es muy romántico. Bueno, pero sí, aparte. Y aparte de eso, sí. Es que este es un liao. Es un liao. Y se va a toda la que vive de festival en festival el macho. Este fin de tres días sin dormir, imagínate. Claro. Y es que va a ser cabrón. Y aguanta, y aguanta, y le gusta. Pero escurrando, ¿eh? O sea, no... No, no, pero luego la fiesta. De hecho, teníamos ayer ensayo para repasar estas cosas que estamos haciendo. Y nos llamó diciendo, no, es que ayer fui muy borracho. Y es que estoy con un chasso y no quiero ir a ensayo. Las cosas como son. Sí. Ya se ha dicho. O sea, que luego sería mentira, pero... No. Pero luego que la ha dado a Pereta. Madre mía. Mejor no lo cuento. Madre mía. ¡Gracias!